Los tres amigos del pueblo en el camping. Capítulo 1. Las vacaciones. La historia empieza el 25 de julio de 1975 en Florida, en la casa de Paul que estaba concentrado limpiando su pícap rojo, un modelo del 69 que estaba aparcado en frente de su garaje. El brillo del sol de la mañana se reflejaba en la pintura recién pulida y él disfrutaba del trabajo meticuloso. Mientras estaba inclinado sobre el capó para terminar de limpiar, alguien le dio una colleja. Este alguien era su amigo Mark, un hombre muy grande, que medía más de un metro noventa y era corpulento. ¡Ay! Paul se giró bruscamente, con la mano frotándose la nuca. ¡Mark, maldita sea! ¡Siempre haces lo mismo! Mark, con una sonrisa apenas perceptible en su rostro serio, se cruzó de brazos. Su imponente figura de un metro noventa y tres lo hacía ver casi intimidante, aunque Paul sabía que debajo de esa fachada dura había un amigo leal y con un gran corazón. Deberías estar atento, Paul, respondió Mark con su tono seco y característico, dando un paso atrás para observar su reacción. Nunca se sabe cuándo alguien podría aparecer por detrás. Mientras tanto, John pedaleaba a toda velocidad por el pueblo en su bicicleta. Al girar en una curva, tanto Paul como Mark lo vieron descender por una carretera que se situaba cerca de la casa de Paul. Cuidado, John, le gritó Paul para advertirlo, pero era demasiado tarde. John, completamente distraído y torpe como siempre, se chocó de frente con un coche que venía en sentido contrario. No pudo detenerse a tiempo y chocó contra el lateral del vehículo, saliendo despedido por los aires y cayendo a unos metros de distancia. El coche se detuvo en seco y los ocupantes, cuatro tipos con aspecto de matones, salieron furiosos, gritando e insultando a John, mientras su amigo Mark lo levantaba por el cuello de la camisa. ¿Qué diablos te pasa, imbécil? Uno de ellos, que era el más bajito y tenía un cigarro en la boca, se acercaba amenazadoramente a John. ¿Estás bien? Preguntó Mark a John, casi en tono de reproche. John asintió débilmente, aún aturdido. Mark lo soltó suavemente y luego se volvió hacia los tipos que se habían acercado demasiado, sin mostrar ni un atisbo de miedo. Con su típica calma, los observó durante un segundo que pareció eterno. El bajito le dio un golpe en el pecho, pero Mark no se inmutó. Otro, que era el más fuerte del grupo, le iba a golpear la cara con un puño de acero, pero Mark le dio una bofetada con su mano izquierda tan fuerte que lo derribó. Es mejor que vuelvan al coche y se larguen antes de que se ponga peor, les dijo Mark. Su voz baja pero firme. Sin decir una palabra más, los cuatro hombres, asustados e impotentes, se subieron al coche y arrancaron rápidamente, dejando atrás una nube de polvo y a un John más quemagullado. Paul observó toda la escena desde la distancia, con una mezcla de alivio y resignación. Un día típico en la vida de John, murmuró Paul, apoyándose en la camioneta y sacudiendo la cabeza, mientras Mark volvía a acercarse a él, como si nada hubiera pasado. Después del incidente en la calle, los tres amigos se reunieron dentro de la casa de Paul, John aún recuperándose de su caída. Chicos, he estado pensando, dijo John, mientras se acomodaba en el sofá, frotándose un moretón en la pierna. Necesitamos unas vacaciones. ¿Qué les parece si nos vamos de camping? He escuchado que el Lake Kaspe es un lugar increíble. Paul y Mark se miraron, considerando la propuesta. ¿Camping, eh? Dijo Paul, mientras Mark cruzaba los brazos. No suena mal, podría ser divertido. Sí, sería una buena idea, añadió Mark con su típico tono indiferente. Perfecto, entonces. Mañana por la mañana salimos temprano. Al día siguiente, en la casa de Paul, los tres amigos se encontraban preparando los equipajes. Mark revisaba las herramientas y el equipo necesario, asegurándose de que no faltara nada, mientras Paul cargaba la pickup con las mochilas, la tienda de campaña y todo lo necesario para las vacaciones. ¿Estás seguro de que no nos estamos llevando demasiadas cosas? Preguntó Paul, viendo la cantidad de equipo que estaban metiendo en la camioneta. Mejor prevenir que lamentar, replicó John, mientras Mark asentía con la cabeza. Mark llevaba puesta una camisa hawaiana, un sombrero de paja, un pantalón vaquero y unos botines de cuero. John llevaba una camisa a cuadros, un sombrero tipo Bob, un pantalón corto marrón y unas chanclas. Paul llevaba una camiseta blanca, un pantalón vaquero y unos botines de cuero. Con todo listo, se subieron al vehículo y comenzaron su viaje hacia el Lake Caspe. El viaje iba bien. Hacía sol y la carretera estaba despejada. Mark estaba en el asiento trasero, John en el del copiloto, sosteniendo un mapa, y Paul era el conductor. Sin embargo, a mitad de camino, la camioneta empezó a desacelerar y finalmente se detuvo en el arsén de la autopista. No puede ser, murmuró Paul, mirando el indicador de gasolina. Nos hemos quedado sin gasolina. Mark suspiró, mientras John miraba con asombro. ¿Cómo te olvidas de algo tan básico? Dijo Mark, sin levantar mucho la voz, pero con un tono de reproche. No te preocupes, Mark. He pensado en todo. Tengo un tanque de gasolina en el compartimiento de carga, dijo Paul, saliéndose de la camioneta. Paul rellenó el vehículo con gasolina y continuaron su camino. Sin embargo, después de unos kilómetros, surgió otro problema. Desde el capó del vehículo empezó a salir humo, lo que obligó a Paul a detenerse nuevamente. ¡Genial! ¿Qué será ahora? Dijo John, exasperado, mientras bajaba del vehículo junto con los demás. Mark, que era mecánico, se acercó al capó y lo abrió, revelando un motor sobrecalentado. Sin perder la calma, se quitó la camisa, la arrojó al asiento trasero y empezó a trabajar. Es el radiador. Parece que se ha sobrecalentado, dijo Mark mientras revisaba el motor. Paul y John, sabiendo que no podían hacer mucho para ayudar, decidieron aprovechar el tiempo. Bueno, si Mark se encarga, ¿por qué no aprovechamos para comer algo? Paul, sugirió John, sacando un par de bocadillos del equipaje. Mientras John y Paul se sentaban a un lado del camino, disfrutando de su improvisado almuerzo, Mark seguía trabajando en el motor. A las diez de la mañana logró arreglar el problema y el motor volvió a arrancar. Listo, dijo Mark, limpiándose las manos con un trapo. Debería funcionar bien ahora. John y Paul se levantaron, satisfechos y agradecidos. Sabía que era buena idea llevarte, bromeó Paul, dándole una palmada en la espalda a Mark. Lo que sea para que lleguemos a ese maldito camping de una vez, respondió Mark con una ligera sonrisa. Los tres volvieron al vehículo con la esperanza de que el resto del viaje fuera más tranquilo. Ese día habían tenido mucha mala suerte, pero siguieron adelante. ¡Gracias!